Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien dentro de las posibilidades en medio de esta situación. Y bueno, paso por acá para contarles que el día de hoy a las 7 de la noche tendré una entrevista en vivo por medio del Instagram con los amigos de Premium TV. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Gracias. Gracias.